Azucab San Jorge quiere informarle a sus asociados que Philzome, que era admitido por el Canal 68, salió de la parrilla de programación y fue reemplazado por Universal Channel. Universal Channel contiene una programación que se compone de series, películas de los estudios Universal y programas basados en el crimen, la investigación y el trama, además de series de comedia. Azucab San Jorge ofreciendo siempre la mejor programación a sus asociados.